Con alegría, con alegría Esto es el legado de Carlitos Rodríguez ¡Eso, eso, eso! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ay cuánto tiempo no encuentro ubicación! Si llueve yo me mojo, si sale el sol me enojo Francamente pa' vivir esta agonía Es preferible haber nacido Caracol No paga el alquiler ni tiene ubicación Contento se lo ve y sin preocupación Se muda sin camión y va saliendo el sol Y siempre tarareando la canción del Caracol Esto es el legado para toda la Argentina Eso, gózalo, gózalo Hay cuánto tiempo no encuentro ubicación Si llueve yo me mojo, si sale el sol me enojo Francamente pa' vivir esta agonía Es preferible haber nacido Caracol No paga el alquiler y tiene ubicación Contento se lo ve y sin preocupación Se muda sin camión y va saliendo el sol Y siempre tarareando la canción del Caracol 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 Y siempre tarareando la canción del Caracol